A lo mejor deberíamos sentirnos un poquito regular por ser unos putos fracasados. Ya sabes, cuando nos decían, después de la selectividad a la universidad. Y después a convertirnos en personas de provecho. Guapa, no tires de la cisterna, no vaya desperta mi abuela. Mira, la otra noche estaba ensañando mi nuevo caminar sigiloso en modo Spiderman cuando me encuentro con mi padre sobando. Digo yo que ya tengo una edad para ir por mi casa como me sale de los cojones, ¿no? Claro, si es que no hay edad límite para ir por el pasillo de nuestra casa con el trajecito de Spiderman. Ni cago en mi puta madre. Decido que no estés de puta madre saliendo de toda esta mierda, aunque fuera por un tiempo. Vivieron una aventura. Vale, 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 pero más despacito, coño. Todavía podemos cumplir con mi plan. Que perseguido te pones cuando quieres, nena. Vale, que me tomo algo con vosotros. Es lo que ibas a decir. Yo no iba a decir eso. Yo no iba a decir eso. Yo no iba a decir eso. Calla, coño. La próxima me la das en la otra mejilla, ¿vale? ¿Quién eres? Vete tú a saber. Pues en la ciudad tiene muchas cosas que enseñarte. Da igual, si quieres aprenderlas o no. Esta tiene mucho que enseñarte. Yo creo que me he enamorado. Me está chupada. Estamos toda la puta vida intentando vivir aquí arriba esperando a que algo pase. Y yo sinceramente prefiero empezar a vivir aquí abajo. Where do you belong to? Stop pretending you don't know what I am. Que vayan a ver más larguito, ¿eh? Y el cortito. Hay manera de sentirse más libre.